De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Más alegría Pero con apellido Esperanza Dora En ese Jesús que está vivo En ese Jesús que te ama En ese Jesús que me ama Entonces Jesús que está conmigo para ayudarme Que está conmigo para fortalecerme Para consolarme Que está contigo Para decirte no temas No tengas miedo Vamos a salir adelante Y por eso estamos bendecidos Por eso tu vida está bendecida Porque creemos en eso Y si no creemos mucho Por lo que está pasando Señor aumenta mi fe Aumenta mi fe Para que pueda yo creer En tu promesa de amor y de salvación Y gracias Porque me dejaste al Espíritu Santo Que me ayuda Que tú dijiste Convenía que me fuera Dice No te entriste Porque va a venir el Espíritu Consolador El que nos va a fortalecer Y aquí nos está ayudando Nos está motivando Y este padre Víctor Manuel Iluminado por el Espíritu Santo Estos cinco minutitos diarios Que nos da Y nos va ayudando En nuestra vida Como digo Con cosas cotidianas Cosas que mucha gente dice No, no lo leo Porque no me gusta Claro ¿Y por qué le pregunté una vez a una persona? No, porque mira Que te está diciendo esto Corrigiendo a cada rato Bueno, de eso se trata De eso se trata Por eso es lo lindo Que cuando lo escribió Calcula El Espíritu Santo pensaba en ti Para ayudarte Pensaba en mí Y hoy día nos dice Porque el Espíritu Santo Es amor Que procede del Padre Y se puede decir Que donde hay amor Hay alegría Hay gozo Hay una relación Que da felicidad Que nunca aburre Que nunca cansa Que no tiene lugar Para la tristeza Y la monotonía ¿Qué me puedes decir esto? El Espíritu Santo Es amor Y si hay amor Hay alegría Hay gozo Hay una relación De felicidad Pero en el amor Con mayúsculas Pues No en el amorío No en la pasión De la lujuria Que hoy día estamos viviendo Porque ahí no hay gozo Hay gozo De un segundo Pero no hay una alegría Permanente Se aburre el ligerito Y me voy a otro lado Aquí dice Que nunca aburre El amor de Dios Nunca aburre Y si tú amas Con ese amor al otro Jamás te vas a aburrir Nunca cansa Ya me cansé de esta Me cansé de este Me voy para el otro lado Me cansé Ya no quiero más No hay amor ahí Vamos a Primera Corintios 13 Hermano, hermano querido Por ahí A lo mejor el próximo mes Lo vamos a analizar de nuevo Donde vamos a ir viendo Cuál es el verdadero amor El verdadero amor Que está aquí en esta palabra Está en este alimento Para que el Espíritu Santo Me siga ayudando Para que me siga levantando En estos momentos Ven Espíritu Santo Ven Ven Y mira Aquí en Juan 19 Nos recuerda Un momento precioso Del amor de Dios Del amor de Jesús Como estamos hablando Cuando se está yendo Cuando lo están matando Cuando ya no le queda sangre No le queda nada De sufrimiento En vez de alegar En vez de criticar Aunque más posible Miren lo que me está pasando Piensa en su madre Y piensa en ti Y mira lo que dice Junto a la cruz de Jesús Estaba su madre Y estaba junto a Juan Y al ver Jesús A su madre Y junto a ella El discípulo A quien tanto amado Dijo a su madre Mujer Ahí tienes a tu hijo Y después dijo al discípulo Ahí tienes a tu madre Palabra de Dios Si puedes cerrar los ojitos Si puedes Piensa Que en este minuto Jesús te está diciendo A ti A ti Ahí Tú eres Porque vamos a ver Más adelante Quienes son mi madre Mis hermanos Los que hacen Los que hacen La voluntad de Dios Y ahí está pensando Y piensa en ti Y le dice a su madre Mamita Mira Ahí está la Juana Ahí está la María Ahí está la Edelma Ahí está la Ojen Ahí está la China Ahí está el Pedro Ahí está Jeremia Ahí está la Lucila Está Cuídalo Pero a la vez te dice María Estela Josefina Ah Pedro Eduardo Es ahí a mi madre Cuídala Protégela Ahí tenemos ese amor De mamita Ese amor de esta mamita preciosa Que nos apoya Que nos cuida Que conoce Todos los sufrimientos Que tú y yo Podemos pasar Así que digámosle Mamita Virgen Cuídanos Y protégenos Con tu manto Hoy Y siempre A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre La alabanza Santo Cordero De Dios A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre La alabanza Santo Cordero De Dios Santo Cordero De Dios Santo Cordero De Dios De Dios Santo Cordero A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre sea el honor Sea todo el honor A su bendito nombre la alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios